A lo largo de este fin de semana se celebraban numerosos actos de las fiestas de San Ginés, tanto deportivos, como la travesía a nado, como culturales y de ocio. El sábado tenía lugar la actuación de los cómicos de Enclave de Ja, que hicieron reír a carcajadas a todos los presentes en el recinto ferial. Además, las cámaras de Lancelot Televisión tuvieron un privilegio del que pocos disfrutan, el de conocer los preparativos de esta actuación, los ensayos y todo el trabajo que estos humoristas realizan antes de subir al escenario. La colaboradora de esta cadena, Nayurgi Galemes, entrevistó a los actores en el backstage y conoció todos sus secretos, que desvelará a los telespectadores el próximo jueves por la noche en su programa. Pues no voy a venir, si aquí me siento como en casa. Vengo por varios motivos, y ya lo he dicho en varias ocasiones. Primero porque Lanzarote es la isla donde más trabajo, gracias a Dios, y luego a través del trabajo he conocido a muchos de mis mejores amigos que actualmente residen aquí. Hemos estado un montón de veces, con Chona, unas cuantitas ya en los carnavales, en las elecciones de reina, que esperemos que el próximo año se recupere esa preciosa gala que siempre se hace aquí, en este maravilloso recinto. Además, ayer por la noche el recinto se volvía a llenar de espectadores, pero esta vez para disfrutar de la noche de las parrandas, que contó con la actuación de cuatro agrupaciones, Parranderos y Punto, El Geito, Palporrón y La Parranda de Fuerteventura. Esta noche el folclore volverá a ser el protagonista de La Carpa, con la actuación a partir de las nueve de la noche de La Parranda Raíces, que ofrecerá el recital de La Planta a la Raíz. ¡Suscríbete al canal!